Si te encuentras triste, noche callada, sin ningún consuelo Te pido recuerdes mis besos sublimes, como se ha colmijo Si al caer la tarde y llorar quisieras, búscame en el aire, búscame en la brisa Porque tus hoyuelos me tienen hallado, no puedo olvidarte Desde tu paletita, con cuatro la calma, mi triste vida Nostalgia me invade, al caer la tarde en llanto y recuerdo Tus besos sublimes, tus ojos de cielo, molucha cinta Quisiera mirarme, de nuevo en tus ojos Como aquella madre, cuando te brindé Toda mi ternura, también mi esperanza Y hoy me dejás solo, solo sin tu amor Porque tus hoyuelos me tienen hallado, no puedo olvidarte Desde tu paletita, no encuentro la calma, mi triste vida Nostalgia me invade, al caer la tarde en llanto y recuerdo Tus besos sublimes, tus ojos de cielo, molucha cinta Quisiera mirarme, de nuevo en tus ojos Como aquella tarde, cuando te brindé Toda mi ternura, también mi esperanza Y hoy me dejás solo, solo sin tu amor Solo sin tu amor Solo sin tu amor Está amaneciendo el amor de mi vida Y vengo a cantar canciones de amor Que brotan del alma de este fiel amante Que grita e implora un poco de amor Sal a tu ventana, amor de mi vida Que mi alma perdida, suspira por ti Mira que si dejas que vaya sin verte No hallaré consuelo para este dolor Sombra de tu ventana, virgen de casta ilusión Que eres, que eres la flor más losana Que guardo en mi corazón Está amaneciendo el amor de mi vida Y vengo a cantarte canciones de amor Que brotan del alma de este fiel amante Que viene y te implora un poco de amor Sal a tu ventana, amor de mi vida Que mi alma perdida, suspira por ti Mira que si dejas que vaya sin verte Lo hallaré consuelo para este dolor Para este dolor Para este dolor Para este dolor Lo haré consuelo para este ile La playa La playa Tranquila con tu hermosura, de puesta voler en el mar. Asiento en tetaca, por la letra de espessura, apartando tu percura, a rilex en tierra tan. ¡Gracias! Música Música En la actualidad, la república del Paraguay es el país más avanzado. Música Tantas cosas existen en la vida, que me hace imposible tu amor. Sos es ella que estás por los cielos, y yo soy nada más drogador. Cariño que todos pretenden, yo sé bien que jamás lo tenés. Pero algo en el pecho me grita, a que siga pidiéndote amor. Oh mi Dios, porque tú has permitido, que esa estrella pretenda alcanzar. Si soy pobre y vuelo muy flaco, es mejor olvidarla y callar. Si soy pobre y vuelo muy flaco, es mejor olvidarla y callar. Música Tu cariño que todos pretenden, yo sé bien que jamás lo tenés. Pero algo en el pecho me grita, a que siga pidiéndote amor. Oh mi Dios, porque tú has permitido, que esa estrella pretenda alcanzar. Si soy pobre y vuelo muy flaco, es mejor olvidarla y callar. Si soy pobre y vuelo muy flaco, es mejor olvidarla y callar. Matiza el sol, con oro el barrancal. Alza su canto, el alto Paraná. Sobre el vigor de su salvaje y largo andar, las nubes se desatarán. Y el aire sangrará, la ofrenda del azul, en tan grandioso altar. Bridas de luz, surgirán de la luna, por detener su ansiosa libertad. Música Y así rebelde, brides de plata se alzarán. Música Mezcla de luna y aluvión. Música Y el alto Paraná, eterno correrá, su cuerpo rumbo al mar. Música Y así rebelde, brides de plata se alzarán. Música Mezcla de luna y aluvión. Música Y el alto Paraná, eterno correrá, su cuerpo rumbo al mar. Música Y el alto Paraná, eterno correrá, su cuerpo rumbo al mar. Música Y fue un par de ingrata, mujer. Música Fui injusta maldad a mi vida inquieta, en cambio te quiero con todo mi ser. Música T'e fuiste un día por otros caminos, Dejando al olvido todo nuestro ayer Y a pesar de todo yo ruego al divino Que guíe tus pasos y puedas volver Vuelvo a recordarte Que siempre te espero Aunque fuiste mala Conmigo mi amor Desde que partiste Yo sigo sufriendo Y a ti no te importa Y a ti no te importa Ni pena y dolor Si un día te sientes Sola y sin amparo ¿Dónde me has dejado? Puedes regresar Vivirás contenta de nuevo a mi lado Yo seré entonces el mismo de ayer Tú te fuiste un día por otros caminos Dejando al olvido todo nuestro ayer Y a pesar de todo yo ruego al divino Que guíe tus pasos y puedas volver Vuelvo a recordarte Y a pesar de todo yo ruego al divino Que siempre te espero Aunque fuiste mala Conmigo mi amor Desde que partiste Yo sigo sufriendo Yo sigo sufriendo Y a ti no te importa Y a ti no te importa Ni pena y dolor Porque si tanto te amé Tú te vas a vivir 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 Porque si te divisé Me dejas sin ti Porque si fui tan feliz Muy cerca de ti Te vas dejándome así Con mi soledad No más podré comprender Qué tan gran querer Juego a algún sueño irreal Que no existe más Puede que te arrepientas Y mi llanto presientas Cuando sin esperanza Llores por mí Puede que te arrepientas Y mi llanto presientas Pero ya no estaré Muy cerca de ti Porque si tanto te amé Tú te vas a vivir Porque si te divisé Me dejas sin ti Porque si fui tan feliz Muy cerca de ti Te vas dejándome así Con mi soledad Jamás podré comprender Cuando sin esperanza Cuando sin esperanza Llores por mí Puede que te arrepientas Y mi llanto presientas Pero ya no estaré Muy cerca de ti Muy cerca de ti Porque no estaré Posible que te abrada ¡Qué milagrosa que acupe! Y vives latente en los corazones de mis compatriotas que ruegan a ti. En la cruenta guerra de ayer con Bolivia, Virgencita Santa clamaban a ti valor de optimismo en los paraguayos de ganar batallas con tu bendición. Hoy tu mensajero, Monseñor Aquino, hombre de gran temple, una gran basílica con tus peligreses que el Santo Padre ya pronto vendrá a bendecir. ¡Qué milagrosa que acupe! ¡Qué milagrosa que acupe! ¡Qué milagrosa que acupe! ¡Qué milagrosa que acupe! ¡Qué milagrosa y pura! ¡Qué milagrosa que acupe! ¡Que has dejado huellas de bien y de amor! ¡Por eso cantamos a esta paz dichosa! y por al asado y paché en Guaraguay. Hoy tu mensajero, monseñor Aquino, hombre de gran tembre, construye con él una gran basílica con tus peligreses que el Santo Padre ya pronto vendrá a bendecir. Siguiendo la ruta que lleva Itapúa florecen los pueblos de mi Paraguay allí están Boglado, Colonia, Caucasia San Miguel, Potrero y Curu Partí en ese desfile se encuentra Ila Alta y el rey o paisaje del yacaré se gozan arroyos de limpidas aguas las imparastean y el agua pegué y en ese refugio, el verde fresco y con paraíso se llegue a triunfar invita al viajero a abrir la tranquera y adentro en el rancho vive en la vista. Y en su campo hermoso se espía una brisa que llega a Raúl es hasta el corazón Timbo y Ocalito, Jorge, Ampochero y cantan a las ondas cada amanecer todo en sus rincones se brinda el amigo arroyos y flores y dulce quietud el dueño de casa ofrece sin pausa la vista sincera en son de hermandad y en ese refugio de verde fresco y con paraíso se llegue a triunfar invita al viajero a abrir la tranquera y adentro en el rancho vive la amistad ¿Por qué te quiero? Te quiero, no sé, pero mi ser se ha sentido con vibraciones extrañas que no las puedo explicar. Porque te quiero, no sé, pero en la flor de tus ojos es un rey anfragal. Hay el contagio feliz, porque te quiero, no sé, pero te vi, no morir, gozar tu cuerpo en la red y mi delirio es febril. Porque te quiero, no sé, pero te vi y la noche te da un color mariluz. Porque te quiero, no sé, pero te vi y la noche te da un color mariluz. Sin embargo, sin embargo fue imposible y en mi triste desaliento, recién dado me postergo en mi íntimo ideal. La palabra que moja mis ojos se llama imposible. Porque ausente está mi cariño en tu corazón. Imposible se me hace la noche cuando te recuerdo y es inútil creer que algún día yo te olvidaré. Imposible es poder alcanzarte y estás en mi alma. Para que el corazón con latidos me lleva al dolor. Pero basta tan solo que puedas decirme te espero. Para que esta palabra imposible no tenga razón. La palabra, la palabra que moja mis ojos se llama imposible. Porque ausente está mi cariño en tu corazón. Imposible se me hace la noche cuando te recuerdo y es inútil creer que algún día yo te olvidaré. Imposible es poder alcanzarte y estás en mi alma. Para que el corazón con latidos me lleva al dolor. Pero basta tan solo que puedas decirme te espero. Para que esta palabra imposible no tenga razón. No tenga razón. No tenga razón. Oh, 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 oh Déjame decirte que mi vida es triste Que mi alma llora de eterno color Porque en mi camino no encontré un cariño Ni encontré un consuelo en mi soledad Déjame decirte para que comprendas Que el haberte hallado fue mi salvación Porque aquella noche de luna seré En que los besamos le entregue mi alma con el corazón Esa bella luna, malida viajera Será fiel testigo de este gran cariño A donde vivía Déjame decirte para que comprendas Que el haberte hallado fue mi salvación Porque aquella noche de luna seré En que los besamos le entregue mi alma con el corazón Esa bella luna, malida viajera Será fiel testigo de este gran cariño Amor de mi vida Amor, amor de mi vida Amor, amor de mi vida Te has quedado sin él Y no sabes qué hacer con tu vida Te has quedado sin él Y te sientes de pronto perdida Y ahora vienes a mí Porque sabes que yo te quería Y me quieres usar de carnadas con él Con mentira Te equivocas mujer Te equivocas mujer Yo no soy material de descarte Te equivocas mujer Yo no soy el suplente de nadie Cuando quise tu amor Tú te fuiste con él Y de mí te burlaste Hoy te toca perder Te has quedado sin él Y a mi amor llegas tarde Si llegas tarde Te has quedado sin él Y parece que todo termina Te has quedado sin él Porque él no creyó en tus mentiras Y te hizo pagar El orgullo que tú me debías No te guardo rencor Pero hay otro amor En mi vida Te equivocas mujer Yo no soy material de descarte Te equivocas mujer Te equivocas mujer Yo no soy el suplente de nadie Cuando quise tu amor Tú te fuiste con él Y de mí te burlaste Hoy te toca perder Te has quedado sin él Y a mi amor llegas tarde Si llegas tarde Te equivocas mujer Te equivocas mujer Te has quedado sin él Y no sabes qué hacer con tu vida Te has quedado sin él Y te sientes de pronto perdida Y ahora vienes a mí Porque sabes que yo te quería Y me quieres usar Y me quieres usar De carnadas con él Con mentira Te equivocas mujer Yo no soy material de descarte, te equivocas mujer Yo no soy el suplente de nadie Cuando quise tu amor tú te fuiste con él y de mí te burlaste Hoy te toca perderte, has quedado sin él y a mi amor llegas tarde Si llegas tarde, te has quedado sin él y parece que todo termina Te has quedado sin él porque él no creyó en tus mentiras Y te hizo pagar el orgullo que tú me debías No te guardo rencor pero hay otro amor en mi vida Te equivocas mujer, yo no soy material de descarte Te equivocas mujer, yo no soy el suplente de nadie Cuando quise tu amor tú te fuiste con él y de mí te burlaste Hoy te toca perderte, has quedado sin él y a mi amor llegas tarde Si llegas tarde, te equivocas mujer Un canto a la vida Un canto a la vida Ten de cantar Un rezo al amor Tengo que rezar Y darle las gracias Al sol que ilumina Y a la madre tierra Bendecir por ti Canta mi corazón Su íntima canción Por ti dulce amar Mi sublime oración Modulando voy Muy dentro del alma Eres tú el mejor Regalo de amor Que tuvo mi ser Y eres en mi jardín Me refuma la flor Gloria de mi edad Mamá Mamá Guiparellú Cuñata Y mi Doja Y cuáce Tengo Dereza Pererú Coe Tengo Música Nadie amó papás como te amo yo a ti, ángel de mi vida Música Tuyo será siempre este corazón que por ti llené Música Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser Música Cuantos sueños forjé en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos Música Adiós, 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 corinquen querido Tierra de mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan Música Pero el tiempo pasó y mi vida burló mi terrible nostalgia Música Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria Música Mi cabello blanqueo y mi vida se va, ya la muerte me llama Y no quiero morir, alejado de ti, puerto rico del alma Música Adiós, 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 corinquen querido Tierra de mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, yo me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Mi melodía distinta, como una sombra tendrás, y donde quieras que vayas, esta canción tú la oirás. Te seguirá con el alba, en el primer despertar, y otra canción que tú entones, siempre tendrá este final. Mi melodía distinta, no tiene nombre y final, solo que tú la inspiraste, y te la vuelvo a cantar. Solo que tú la inspiraste, y te la vuelvo a cantar. Música 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 Música